General ya no sea tan violento, que mi padre ya está casi muerto Ya encontraron lo que más buscaban, ya quemaron la hierba en el cerro Que me ame los golpes que hagan falta, que mi padre se me está muriendo Si prefiere metame un cromazo, pero ya no castigue a mi viejo Mi padre es sembrador eso es cierto, pero también es un hombre honesto No ha matado nunca, ha hecho ni un daño, solamente es un pobre ranchero Que ha sembrado esa hierba por años, a la que ustedes llaman veneno Veneno es el que traigo en la sangre, por mirar a mi padre sufriendo Amarrado mi padre indefenso, respiraba y se le iba el resuello Un mecate que ataba su cuerpo, lastimaba y quemaba violento Yo era un niño impotente y sin fuerza, que lloraba y lloraba por verlo Que me raiga no sea tan violento, por favor deje libre a mi padre Tengo cuacos y llevas peñadas, que pueden el delito pagarle Con desprecio y con una sonrisa, me contesto yo soy justiciero Que trata delincuentes como este, que aparenta ser buenos rancheros Fui con rabia pa'l cuello apretarle, se arrojó el rifle y me apuntó al pecho Un soldado rasó, mete el brazo, dijo vete muchacho pa'l cerro Que a cuidar a tu madre y hermanos, que este caso no tiene remedio Fui a mi padre golpeado y cansado, lo asustado me salí corriendo Escuché dos descargas de Mauser, regresé a ver lo que ella esperaba Recargado detrás de un aguajén, el soldado rasó agonizaba La otra descarga fue pa' mi padre, que murió como un hombre en la raya Dos cruces de madera en el monte, pa' mi padre y para un buen soldado Con la fecha de un 6 de septiembre, año 77 marcado Cerca de Tamazula, Durango, siempre serán muy bien recordados Cerca de Tamazula, Turango Gracias.